de los escalones en lugar de un elevador, pero lo que no sugieren es que lo haga cargado de más de 50 libras en equipo de bomberos. Eso fue lo que hicieron ayer cientos de bomberos de 92 departamentos distintos de todo el país en el U.S. Bancourt Tower en el centro de Portland. Subieron y bajaron 40 pisos con todo su equipo. Puede ver el alivio en sus rostros cuando terminaron, pero como siempre estos hombres y mujeres hicieron por el bien de otros. Recaudaron 125 mil dólares que se donará a la lucha contra la fibrosis quística. Ahora pasemos con Sandra Pérez, quien ya está lista con el reporte del clima. Esperamos lluvia esta semana. Sandra, cuéntanos. Bueno, Roxy, el clima más fresco, pero seco continuará con nosotros el resto de la semana. No esperamos ningún cambio drástico de lo que hemos visto en los últimos dos días. Sorpresivamente, tampoco esperamos lluvia para el resto del mes. Aunque las temperaturas por las mañanas continuarán bastante bajas, las tardes serán agradables con temperaturas como las de hoy. 74 fue la máxima. Esta noche esperamos cielos mayormente nublados y las temperaturas que bajarán a unos 49 grados como mínima. Mañana esperamos máximas temperaturas de unos 72, similar al día de hoy, 72, 74 grados. E igual esperamos una mañana nublada que darán paso a cielos mayormente soleados o por las tardes. Pero bueno, este patrón climatológico se va a repetir durante la mayor parte de la semana laboral hasta por lo menos el próximo domingo. Así que esperamos condiciones climáticas secas, temperaturas un poco más frías, pero aún así el otoño, bueno, como que no ha llegado muy bien, que digamos. Veamos más de cerca las temperaturas alrededor de suciedad para el día de mañana. 65 va a ser la temperatura más baja en Kelso, 72 en Escapuzzi, Hillsborough, 71 en McMambo y Salem, 72 en Aurora, 72 también en Portland y Vancouver y 71 grados en Troutdale. Este es su pronóstico para los próximos cinco días. Nubes por la mañana, cielos parcialmente nublados mañana por la tarde con 72 la máxima. Empezarán a aumentar un poquito las temperaturas para el día jueves. Esperamos el día más cálido de 76 grados. Bastante, bastante lindo el día. Kevin Miranda hoy está cumpliendo ocho años. Mando García cumple 22 añitos, Junior Sánchez cumpliendo tres, Iker Mancía Trejo de dos años y Helen Rachel Camargo Díaz de diez años. Y nada más recordarles que si me mandan una foto que me la manden lo más grande posible porque eso es lo que pasó con la primera foto, estaba muy chiquita. Bueno, gracias Sandra. Ay, de nada. Bueno, no lo sabía.